Listo esta propiedad, que es lo que estábamos ocupando, digamos. Que cuando yo hago directamente la función compuesta, tengo que calcular esto, ¿sí? Y esto a mí me devolvía la matriz identidad, ¿verdad? Bueno, eso me tiene que quedar ahí clarito. Ahora voy a volver a lo, a otro. A la nueva función. Ahora vamos a volver a esto, ¿sí? Estábamos en el caso particular y una vez que nosotros ya hemos identificado todos los, digamos, todos los componentes de las funciones. Y como tenemos generalmente la matriz derivada. Ahora, fíjense en que en este caso nosotros directamente lo que hicimos fue la función compuesta. Una vez que obtuve la función compuesta, la derivé y encontré qué cosa, la identidad, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es qué cosa. ¿Qué pasa si a mí se me hubiese excluido aplicar la regla de la cadena? Entonces, con la regla de la cadena nosotros sabemos qué cosa. Que esta deriva de la función compuesta va a ser igual al producto de dos matrices derivadas, ¿verdad? Y, bueno, nosotros vamos a saber que esa matriz derivada me tiene que devolver a mí la identidad, pero porque yo ya calculé esto antes, ¿verdad? Entonces, como yo sé que esto es igual a esto y sé que esto es igual a la identidad, entonces no queda otra que este producto también sea igual a qué cosa, a la identidad. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esto? ¿Por qué cosa? Por la regla de la cadena. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero calcular el determinante de esta expresión? Si yo calculo el determinante, voy a calcular el determinante en ambos miembros, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el determinante en ambos miembros, ¿qué es lo que va a obtener? Yo voy a escribir acá, determinante de f a la menos uno en el y cero, ¿está bien? Por la derivada de f en el x cero, ¿está bien? Voy a aplicar determinante acá y voy a aplicar el determinante a la matriz identidad. Hay una propiedad de matriz, de determinante de matriz, que ustedes la han visto en álgebra, que el producto del determinante de dos matrices es igual al producto de los determinantes. ¿Sí? Entonces, por esta propiedad es que yo puedo dividir esto, ¿sí? Hago el determinante de la matriz inversa. ¿Está bien? Por el determinante de la función directa. Esto va a seguir siendo el determinante de la identidad, que para nosotros vale uno, ¿sí? Ahora, por definición sabemos que este es el determinante de una matriz derivada, o sea que este va a ser el jacobiano, ¿de quién? El jacobiano de f a la menos uno en el y cero. ¿Sí? Y este va a ser el jacobiano de f en el x cero. Este producto tiene que valer, ¿qué cosa? Uno. ¿Sí? Ahora, fíjense en ustedes que lo que a mí me garantiza que esto tenga determinante es porque estas son matrices cuadradas, ¿está bien? O sea que esta era una matriz de cuánto por cuánto, de n por n. Esta también va a ser una matriz de n por n. ¿Está bien? Si no, no podría calcular yo el determinante. Bueno, entonces acá ustedes ya han visto que una de las propiedades que es muy importante para nosotros es esta. Que el producto de los jacobiano de la función inversa por la función directa va a ser siempre igual a uno. ¿Sí? ¿Esto para qué me sirve? Me sirve, por ejemplo, si yo tengo la función directa y me pide cálculo del jacobiano de la función inversa. Como este jacobiano ahora me devuelve un número, puedo pasar, puedo despejar y encontrar qué cosa. O sea que el jacobiano de f a la menos uno, ¿sí? Va a ser igual a uno sobre el jacobiano de la función f en x0. ¿Está bien? Generalmente esto es una expresión que nosotros la ocupamos muchas veces. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en donde aplicamos esa propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, me dan una función. Perdón. Perdón. Ahora vuelvo a compartir, no sé qué me pasó. Comparto de nuevo la presentación. Perdón. 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 Nosotros acá tenemos una función con una función inversa, ¿sí? ¿Vieron el caso? En este caso yo digo, bueno, U depende de X y de Y. El B también depende de X y de Y. Si esta es la directa, la inversa sería que el X y el Y ahora dependan de quién? De U y de B. ¿Está bien? Entonces, este, lo que vamos a hacer es el producto de esas matrices, de los jacobianos, ¿sí? Entonces, para esta función yo voy a calcular qué cosa es jacobiano, ¿sí? En esos puntos. Entonces, lo vamos a hacer, pero lo voy a hacer en otra pizarrita. Aquí en la pizarrita. Bueno. Entonces, nosotros teníamos acá, por ejemplo, el U, que era una función F. Una F1, que depende del X y del Y, ¿está bien? Y tengo la B, que va a ser una F2, que depende del X y del Y, igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Y nosotros sabemos que el U0 es igual a F en el 1, 0. Y acá habrá que tener cuidado con la notación. Me piden que calcule el jacobiano de X y de Y con respecto a U y a B. ¿Sí? ¿En qué punto? En el punto 4, 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense en qué. Nosotros vamos a tener quién es U y quién es B en función de X y de Y. ¿Está bien? Pero acá me piden que encuentre jacobiano de X y de Y en función de U y de B. ¿Está bien? ¿Está bien? B con respecto a la X y de Y. B con respecto de X y B con respecto de Y. ¿Sí? Entonces, opero algebraicamente. E elevado a la X y por qué cosa? Por Y. Y acá tendría E elevado a la X por Y por X. ¿Sí? El B con respecto de X sería 2X y el B con respecto de Y sería 2Y. ¿Está bien? ¿Está bien? E elevado en el punto. Acá tengo que tener cuidado. ¿Cuál va a ser el punto? ¿Por qué? Porque yo acá estoy diciendo que U y B dependen de X y de Y. Entonces, en este caso, esto viene a ser un U0, B0. O sea, U0 vale 4. B0 vale 1. Y la F está aplicada a X e Y. O sea, que este viene a ser el X0 y este viene a ser el Y0. ¿Me siguen? Entonces, yo lo voy a evaluar en el 1, 0. Evaluado en el 1, 0. Acá, ¿qué me falta? Este es Jacobiano, o sea, que es determinante, ¿no? Y acá también determinante evaluado en el 1, 0. Entonces, el Y vale 0. Esto va a ser 0. Esto va a ser 1. ¿Está bien? Este va a ser 2 y este va a ser 0. Determinante, esto me quedaría menos 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hemos dicho? El Jacobiano de la función inversa iba a ser igual a 1 sobre el Jacobiano de la directa. Pero este Jacobiano está evaluado en el punto 1, 0. ¿Está bien? O sea, que el resultado me quedaría menos 1, 0. Medio. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.